Abogados de Joe alegan que testimonio de agente de la DEA fue falso. El abogado Renato Stabile envió una carta al juez Caden Kestol en la cual alega que el testimonio de la agente de la Agencia de Administración de Control de Drogas Jennifer Tull en el juicio de Juan Orlando Hernández fue falso. Stabile pide a la Fiscalía de Estados Unidos corregir el resumen del testimonio de la agente de la DEA y que en el documento proporcionado al jurado diga textualmente el volumen de cocaína a través de Honduras. Además, disminuyó durante la presidencia del acusado, de 2014 a 2022, basándose en lo expresado por el historiador hondureño Darío Euráque en el juicio del narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. La defensa pide abrir el expediente para corregir el resumen réplica del gobierno cuando Tull declaró que el volumen de droga había aumentado en territorio hondureño. A través de una carta dirigida al juez Castel, Stabile solicita reabrir el expediente para corregir el resumen de réplica del gobierno cuando el gobierno declaró. Y usted escuchó del périto del gobierno como el volumen de cocaína a través de Honduras aumentó durante la presidencia del acusado, desde 2024 hasta 2022. El gobierno hacía referencia al testimonio en el juicio de la analista de la DEA, Jennifer Toll, quien es juzgado calificado como périto en los procesos de fabricación de cocaína, así como en rutas y fijación de precios del narcotráfico.